Le 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 la Portobar Roberto suena el pitiplá Le 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 la Portobar Roberto suena el pitiplá En Callamiguito me tanto describe junto a Martín Sogo y Felipe Rodríguez Le 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 la Portobar Roberto suena el pitiplá A Carlos Dolorza no quiero recordar Con Cristo Balmentosa suena el pitiplá Le 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 la Portobar Roberto suena el pitiplá Y a Belén Palacio quiero dedicar Que al pueblo de Capipa y este pitiplá Le 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 la Portobar Roberto suena el pitiplá Se escucha cabroso desde la arenita Lo tocaba bueno el de Azaririta Le 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 la Portobar Roberto suena el pitiplá Que suena el Curiepe llega a Melotar Suena el Tacarigua y suena el pitiplá Le 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 la Portobar Roberto suena el pitiplá Le 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 Voy a recordar, y a Félix Rodríguez, le voy a cantar, que baile María, que quiere bailar, y a cargo de Olorzalón, que en el cielo está, también está pipa. Suena el Kitty Black, Belén va a tocar, y desde los cielos, nos va a acompañar, Eliazar y Riza, también va a tocar, sonando sabroso, ese Kitty Black, hay en la arenita, y se escuchará. Suena el Kitty Black, Suena el Kitty Black, Suena el Kitty Black.